en esta tierra y en las demás existen causas porque luchar el mundo canta la realidad todos buscamos amor y paz yo no quiero peito, yo no quiero dolor solo pido un poco de paz y de amor yo no quiero peito yo no quiero dolor solo pido un poco de paz y de amor con los mayores debes hablar y sus razones hay que escuchar raro está ellos deben ellos deben también las nuestras respetar yo no quiero peito yo no quiero dolor solo pido un poco de paz y de amor yo no quiero peito yo no quiero dolor solo pido un poco de paz y de amor la juventud quiere enseñar sus ideales y su verdad claro está si tenemos en nuestras en nuestras manos lo que vendrá yo no quiero peito yo no quiero dolor solo pido un poco de paz y de amor yo no quiero peito yo no quiero dolor solo pido un poco de paz y de amor yo no quiero peito yo no quiero dolor solo pido un poco de paz y de amor yo no quiero peito yo no quiero dolor solo pido un poco de paz y de amor yo no quiero peito